La chica sencilla 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 Dámelo, disculpa pero insisto, dámelo, pero la quiero ahora mismo, dámelo, me encuentro solo y sin amor. Dámelo, quiero un amor diferente, que me ame espiritualmente, que sea solo mía por siempre y de nadie más. Dámelo, quiero una chica incluida, dámelo, pues que me entregue su vida, dámelo, que me quiera locamente y por supuesto que sea una chica decente, dámelo, un amor inteligente, dámelo, que sus besos sean cantantes, dámelo, que esté dispuesta a descubrir puestos nuevas en el amor, dámelo, disculpa pero insisto, dámelo, pero la quiero ahora mismo, dámelo, Dámelo, solicitó un amor, anuncios más indicados. ¡Ay! ¡Y te la pique! ¡Wenis Rosario! ¡Esta! ¡Esta! ¡Dámelo! Quiero encontrar a una mujer ¡Dámelo! Que sea sincera, sea adorable ¡Dámelo! Que me llene de ternura, sea sensual Y al despertar quiera amarme ¡Dámelo! ¿Dónde estará esa mujer? ¡Dámelo! Que me brinde su querer ¡Dámelo! Y que me enseñe de amor Que estoy dispuesto a aprender ¡Dámelo! Busco un amor higiénico ¡Dámelo! Y sin problemas de virus ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! CC por Antarctica Films Argentina